La luna cae a ahogar El sentimiento no puede parar Y yo lo quiero, quiero todo En un destello te vas Llegas y matas a mi paz En una selva de luz Solo brillas tú Y tu cuerpo me perduce un poco más Dentro de la multitud Solo existes tú No sé si quieres dejarte llevar por Instinto Tu cuerpo me llama a romper hoy Juntos al bailar ardenos Más que el sol Esto que siento me hace ganar Dime tu boca si caigo en tu boca de forma natural Y yo lo quiero, quiero todo No sé si no piensa que el tiempo me avisa Tienes que llevar En una selva de luz Solo brillas tú Y tu cuerpo me perduce un poco más Dentro de la multitud Dentro de la multitud Solo existes tú No sé si no piensa que el tiempo me dices No sé si quieres dejarte llevar por Instinto En esa selva que no puedo notar En esa selva de luz al baile 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!